bienvenido una vez más a mi canal ya sé que pasó muchísimo tiempo pero ya hoy les voy a subir este vídeo yo sé que ya estaban loco por ahí ya tenía muchísimos mensajes por instagram por aquí mismo por youtube que allí donde está acaba de subir vídeos no veo que su vídeo nada más quería hacer por aquí va a dejarle un vídeo pero también aparte que empiece todo el vídeo recuerden suscribirse activen la campanita para cuando lo suban no lo invita a ninguno porque mucha gente me dice no subiste el vídeo si le mando el link porque en youtube hay dos flequitas que es lo que yo subo y después va el otro que dice vídeo es bien importante que vayan a donde dice vídeo porque les voy a enseñar la lista de cada uno que he subido y no solamente los primeros que he subido ok dicho eso recuerden suscribirse activa la campanita y espero que disfruten el vídeo de hoy hoy vamos a estar haciendo unos buñuelos cubanos señores hace ya como un año y pico que yo no abuñuelo pero el año pasado yo quería hacerlo antes que empezara navidad o times giving todas estas fiestas que es como uno hace lo sabes los dulces tradicionales de nosotros pero con tiempo y con esto y remolinos de co y toda la cosa no tuve tiempo pero hoy lo voy a hacer para que ya lo tengan aquí en el canal para cualquier cosa van a ver el vídeo ve el vídeo y hace una receta pues mi gente los ingredientes están aquí esto es para empezar la masa tengo una libra de yuca y una libra de boniato las dos yo la hablan de como hablando las viandas nada más las pones en agua con una tapita de vainilla o una cucharadita de vainilla la pones a blandar que hablan de poquito no tanto que si te queda muy ablandada después se te va a hacer un desastre y no hay manera de poner esa masa junta ok cuando le pinches con un tenedor si está que entre tenedor fácil la sacas y ya pero que no esté muy blando que eso para abundar las viandas vamos a tener aquí un huevo unas cinco cucharadas de harina eso es para empezar yo siempre le pongo 5 para ver cómo va la masa si está bien está bien si no le llevamos un poquito porque a mí no me gusta echarle tanta harina que hay cinco cucharadas de harina tres cucharadas de azúcar blanca y una pizquita de sal como una media cucharadita de sal no mucho media cucharadita ok eso es para empezar la masa así que vamos a empezar con el primer paso pues mi gente el primer paso es vamos a moler toda nuestra vianda ya hervida ablandadita hay dos opciones lo puedes aplastar bien con un tenedor o con un machacador de papas pero yo siento que esta es la opción mejor porque porque vamos a leerlo todo bien y te va a quedar bien smooth como se dice como bien suave como no ninguna boronilla ni nada de la vianda sabe porque la vida tiene esa esa herramienta que somos a meterlo acá para empezar a moler yo lo voy echando como diferente de un poco de cada uno así vamos a ir moliendo señores yo he tenido una cantidad de vídeos de vídeos no de comentarios de comentarios que se han dicho que le ha encantado el tip de la de cómo se llama de la de la croqueta cuando se está moliendo con la pieza acá me han dicho hoy acaba de sacar un cómo se dice como que la patente para que para poder comprar de la pieza ustedes les ha encantado ese truquito pues nada más gente eso es un vento de nosotros los cubanos son miren así va a quedar va a ir ablandándose aunque se va a ir aplastando bien voy a hacer primero la yuca para que vean cómo se ablanda bien y que queda bien suavecita a ver vamos a ponerlo ahí vamos a alandarlo a alandarlo aplastarlo a mí me gusta esta técnica mejor porque cuando yo lo he hecho con un aplastador de papa queda bien no queda mal pero no te queda tan 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 suave y tan smooth como cuando tú lo haces con con esto que lo va aplastando bien ok vamos a ver ahí ahí se va moliendo le subí la velocidad porque estaba pasando un poquito ya de trabajo porque apuente eso se va haciendo un puré entonces queda un poco de masa adentro si lo hacen mucho besito pero ya lo puse un poquito más rápido vamos a ir moliendo caballero esto es lo mejor que yo me he comprado en la cocina aquí yo la croqueta yo compro la carne y cuero la carne si tienes la oportunidad de comprar una mezcladora de este porque esto va en uno caballero es lo mejor que puedes hacer ahí vamos metiendo ya se está terminando ahora y esto viene de la parte que más se demora se puede decir pero no toma casi tiempo ok ya tenemos aquí todo molido yo no esperaba que se votara pero bueno se votó no importa yo limpie la meseta de esto porque aquí es donde vamos a trabajar para amasar la harina el huevo todo eso lo vamos a hacer aquí en la meseta ok eso déjame poner esto para aquí al lado lo que hago es que le ponga un poquito de harina para que no se pegue en la meseta ok porque si no le ponen entonces estás una mezcocha y no queremos eso tomamos a ir moviendo aquí todo la papa la papa y tú el boniato la yuca señores perdón eso es el tiempo que yo no hago vídeo que ya todos son vídeos todos los ingredientes vamos a poner aquí la yuca con el boniato y vamos a ir separando un poquito y me gusta hacer esto me gusta escasear el hueón en medio ok ya mis manos yo las tengo bien lavada para que no empiecen los inspectores de la limpieza ok vamos a mover aquí el huevo así y lo vamos a ir moviendo todo con el huevo que vamos a ir moviendo aquí esto se va a hacer en un periquete como decirían los españoles vamos a ir muy bien señores esto huele tan rico porque el problema es que cuando le das ese toque de la vainilla contrasta haciendo el ablandando la masa hablando de la yuca y el boniato ya tiene ese olor y el bonito aparte que el bonito tiene un olor rico vamos a ir moviendo lo que más podamos así aunque para que se aplaste un poco ya esto va cogiendo forma de masa no tengan miedo que ustedes van a ver ahora la idea de la harina es echarle la suficiente para que no se te pase esto vamos a ir echando la hora las cinco cucharadas que tengo ahí y a ver cómo nos va quedando si falta un poquito si no todo depende ok vamos a ponerle el azúcar ok vamos a ponerle un poquito el azúcar primero me gusta ponerse antes que la empezamos más a poco me va pasando con el vaporcito de la de la masa ya ella se va integrando el sabor el bonito es dulce pero me gusta echarle un poquito más azul café donde quiera vamos a enterársela ahí señores no les había dicho esto pero yo me puse el booster de la vacuna como se dice la tercera se puede ser la segunda para mí bueno me puse la voy a un la vacuna como y tengo un dolor en el brazo pero aquí estoy haciéndoles un vídeo para aunque me duela pero ya les toca un vídeo ya les toca no es no es justo que los deje esperando por un vídeo soy ya lista toda la azúcar que le pusimos le ponemos la pizquita de sal así se lo esparcimos por arriba porque esto le va a subir el sabor y le echamos harina vamos a echarse a la poquita ok vamos a ponerle ahí y lo vamos a moviendo de afuera para adentro así mira como mismo con la masa de la pizza igual tú lo vas a ir moviendo de afuera para adentro así creo que esto va a necesitar más que el azúcar porque me parece que se me pasó un poquito ablandando la yuca yo tenga cuidado cuando lo pinchen que esté suave pero no muy 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 sabe porque porque se les puede quedar muy blandita y les pasa esto dios mío me sacaba la vida esto yo hasta aprovecharme los cordones hoy tuve una agitación ok vamos a seguir moviéndola esto hasta que ya se te despegue con la harina más nada no es mucho ok cogí me lavé las manos porque tenía un arpegóste todo ahí cogí la paleta esta la paleta que yo la tengo de esta pero en el Dollar Tree la puedes conseguir la tienen de metal también que cualquiera de las dos te va a funcionar ustedes saben que yo resuelvo en el Dollar Tree yo no voy para ningún lado hay muchas cosas que se las compré y otras que no pero la mayoría de las cosas que son simples de usar la coja y es una cosita como están viendo aquí veis ya cuando tú la toca no se te pega tan fácil ok eso ya se que está bastante buena vamos a seguir moviendo todo esto que se despegue bien ok déjame limpiar ok vamos a poner ahí y esto está listo tremendo bolón de masa ahora yo tengo la opción que vamos a hacer el 8 que es el típico de los muñuelos vamos a empezar a hacer ese paso a dos ok bueno vamos a coger aquí un poquito de masa de la que tenemos le pusimos aquí un poquito de harina en la meseta vamos a coger y vamos a darle un estironcito así ok vamos a estirarlo que se haga en una tirita un cilindro chiquitico como dicen que tengo que hablar vamos a hacer ahora un 8 ok solo vamos a poner para acá un 8 o un lacito porque le puedes hacerlo en la cita o le puedes hacer el 8 que es así queda como que así ok solo le puedes dar esta forma que a mí me gusta más el 8 porque siempre queda como más formado aunque ya tenemos un 8 y tenemos el 8 yo puse una bandejita aquí con papel de esto como se llama lo mínimo de papel maché papel de cera y papel de parmes paper de orniel para que no se nos pegue en la bandera ok vamos a seguir haciendo lo mismo vamos a coger un poquito de harina de harina o de la masa vamos a darle lo mismo otra vez tirándola aquí y le hacemos ochito o lazo lo que tú quieras hacer ok hoy voy a seguir haciendo esto vamos a seguir estirando con la forma si quieres le vas haciendo así le quitas el pedazo de masa que te quede estirado es como de extra y y y y y y y y y bueno ya que tenemos los muñuelos señores los primeros me quedaron catastróficos la verdad pero ya me pongo en la práctica miren qué lindo quedaron estos aquí quedaron mejorcito así que dense un momentico la práctica para que les quede bien porque cuando uno empieza las manos están como que estoy haciendo así que nada ya que tenemos los muñuelos los voy a dejar aquí que se refresquen y vamos a empezar a hacer la almirar y vamos a empezar a hacer la almirar la almirar la almirar que yo voy a dar una taza de agua ok por una taza de azúcar si quieren hacer más dupliquenla o sea que hacen dos tazas de agua de casa de azúcar y va a ser lo mismo que vamos a mezclarlo eso y yo le voy a ir como unas tres cuatro o cinco porque están todas baratas de estrellitas de anís que es aquí donde yo le doy bastante saúl a la masa como les dije yo solamente le echo la capita de vainilla a hervir para que les de ese sabor a la yuca y al muñato pero esto es el único sabor fuerte que yo le doy porque yo veo mucha gente que le echan la semilla del anís adentro de la masa y yo siento que esa cosa en la masa no me a mi no me gusta por ejemplo a mi esposo tampoco le gusta ver esas cosas en la masa dura vamos a dejarlo ahí que se admira como que se derrite bien la azúcar y volvemos un momentico pues mi gente como pues mi gente como sabemos que ya está lista la almirar cuando cojan así van a mover un poquito ve y van a ponerle en el dedo espera que se fríe un poquito así y lo van a tocar si ya sientes que está un poquito pegajosa como más suavecita como eso es que está bueno ok no puede quedar muy muy agua si queda agua entonces se va a mojar los muñones pero no te vas a saber nada ya que está lista la vamos a separar así como se ve queda como un poquito más espesita no tenga líquida vamos a ponerla para ir para el ladito y vamos a dejarla que se vaya refrescando lo que vamos a freír los muñuelos ya yo tengo aquí el sartén así que vamos a agregar ahora la grasa y empezar a freír y bueno ya que tenemos los muñuelos señores los primeros me quedaron catastróficos la verdad pero ya después con la práctica miren que lindo quedaron estos aquí quedaron mejorcitos así que dense un momentico la práctica para que les quede bien porque cuando empieza las manos están como que estoy haciendo así que nada ya que tenemos los muñuelos los voy a dejar aquí que se refresquen y vamos a empezar a hacer la almíbar la almíbar que yo hago es una taza de agua ok por una taza de azúcar si quieren hacer más dupliquenla o sea le hacen dos tazas de agua dos tazas de azúcar y va a ser lo mismo ok vamos a mezclarlo eso ahí y yo le pongo ahí como unas 3 4 o 5 porque están todas baratas de estrellitas de anís que es aquí donde yo le doy bastante sabor a la masa como les dije yo solamente le echo la tapita de vainilla a hervir para que les de ese sabor a la yuca y al muñato pero este es el único sabor fuerte que yo le doy porque yo veo mucha gente que le echan la semilla del anís adentro de la masa y yo siento que esa cosa en la masa a mi no me gusta por ejemplo a mi esposo tampoco le gusta ver esas cosas en la masa dura vamos a dejarlo ahí que se mueven como que se derrite bien la azúcar y volvemos un momentico pues mi gente como sabemos que ya está lista la almíbar cuando cojan así van a mover un poquito ve y van a ponerle en el dedo espera que se fríe un poquito así y lo van a tocar si ya sientes que está un poquito pegajosa como más suavecita como eso es que está bueno ok no puede quedar muy agua si queda agua entonces se van a mojar los muñones pero no te van a saber de nada ya que está lista la vamos a separar así como se ve queda como un poquito más específica no tengo líquido vamos a ponerla para ir para el ladito y vamos a dejarla que se vaya refrescando lo que vamos a freír los muñuelos ya tengo aquí el sartén así que vamos a agregar ahora la grasa y empezar a freír ya tenemos aquí el sartén acuérdense de poner suficiente aceite para que no nos quede con falta de aceite cuando vayamos a freír yo lo puse a fuego medio alto o sea que yo vea cuando ya vea el aceite que tenga así como esas marcas así es como yo siempre me guío que esté bastante caliente o le echan un pedacito así de muñuelo con un pedacito y se hace así que empieza a burbujear y eso está ok vamos a empezar a freírlo vamos a tirar eso para adentro vamos a empezar a tirarlo es el primero ok ahí veo que la grasa está empezando un poquito fría solo voy a poner a calentar más ahí ya empezó a burbujear vamos a ponerle ahí unos tres acer a la misma vez no los eches todos a la misma vez ok he hecho tres de tres en tres o de cuatro en cuatro vamos a esperar a que se fríe pues mi gente así se van viendo como yo sé que están listos cuando ya estén como medio doraditos así ok acuérdense la grasa no puede estar muy fría porque si no se van a demorar demasiado haciéndolo vamos a virarlos ahora darle una vez ya se están dorados por abajo ok eso a mí me gusta dorar los que quedan un poquito más oscuros vamos a seguir ahí friéndolos estos a punto de que tan se guste a lo mejor te gusta un poquito dorado pero no tan quemado me gusta que quedan oscuritos porque así como de verdad es pero no tan quemado vamos a darle ahí una vuelta otra vez vamos a esperar a que se enfríe un poquito más ok vamos a ir dando la vuelta bueno señores ya con este doradito que ven acá los vamos a empezar a sacar miren qué color más lindo señores eso sí es un 8 perfecto miren eso ustedes lo saben ustedes lo saben que estos son los más lindos que van a ver en todo youtube no es por nada ni porque yo lo hice porque uno no va a hablar de uno pero como se dice estoy hecho un máster ustedes saben que lo mejor para ustedes es de aquí de llena pues aquí tenemos ya nuestros muñuelos fritos los vamos a poner en un posuelo aquí no están todos porque va a freír más pero voy a ponerle esto para poder darle a ustedes cómo se prepara eso tenemos acá los muñuelos los vamos a poner en el posuelo aunque vamos a ponerlo aquí están calentico todavía vamos a ponerlos en el posuelito señores esto huele tan rico ya estoy luego probarlo eso vamos a ponerlo ahí y tenemos toda la almidio aquí hicimos si quieren nada más porque acuérdense en una cantidad de muñuelo ok vamos a ponérselo así por arriba miren 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 con su anís delicioso a mí lo que más me gusta es como eso chupa esa almiba eso vamos a ponerlo así y a mí me gusta ponerlo en el frío por lo menos mínimo una hora para que lo refresque para que la almiba la penetre el como se dice el muñuelo para que lo queda mucho más rico vamos a poner eso en el frío para luego probarlo así que vamos a taparlo no puedo esperar a probarlo nos vemos en una hora pues mi gente yo sé que ustedes saben la hora que llegó la hora de comer la hora de probarlo estoy loco de probarlo así que vamos a darle una buena mordida aquí vamos a agarrar uno y miren esto no lo pueden ver ahí yo creo pero están suavecitos y mojaditos así que vamos a probar qué cosa tan rica hace ratito no lo comían y verdad que está delicioso jajajaja así que mi gente espero que lo hagan que lo disfruten espero que la de y manden fotos eso sí mándeme fotos porque les va a encantar así que nada les mando un súper fuerte abrazo espero que les guste el vídeo de hoy y nada nos vemos en la próxima recuerde suscribirse dejo en comentarios son muchísimos comentarios ahora no esperaba que fuéramos tanta gente pero le estoy respondiendo siempre de vez en cuando me pongo ahí y les respondo así que la espera en los comentarios les mando muchos besos abrazos y nos vemos la próxima chao y